soy niña yo soy niña tengo el pelo largo es que me hizo me hizo metrugina ya tiene sellante le hacía falta a ella si, aquí lo va a querer este compañero lo va a cuidar lo va a llevar a la vacuna yo oré y pedí un agradecimiento que por fin tenía perrita y ya no iba a estar triste ay que lindo y cuando se le murió a su perrita hace como 6 meses ay chuta si, pues yo creo que es una tristeza enorme para ella si, porque es de chiquitito y para el día del niño me tuvieron que regalar un cable para que no me aburriera y ya me había borrado mi mamá sin yertura ahora otra vez lo tengo ay, me trajo las fotos a Marito y se las envía a mi papi si le envía las fotos al Marito de Marito si, solo es que solo tengo a mi abuelita, mi abuelito y mi papi y a mi mamá ya, muy bien pero no tengo a nadie más en mi ooooh 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 ooooh